La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Super Heroes. Realizando recargas y comprando paquetes por igual o mayor valor a 5 mil pesos, participas en los sorteos semanales de uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Este es el sorteo 4921 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 3071. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Super Heroes en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado, minti. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota, el número 1, 96-81. 96-81 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 9 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el Departamento del Atlántico. Felicitamos además al afortunado cordobés ganador de más de 3.700 millones de pesos con el chance millonario sorprendente. Por eso los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.